Porta Caldelao Porta Caldelao, Porta Caldelao Aquí está tu afección, os seguimos a gañar Sacamantas, altas, torres, lavacuncas, campaneiros Orelludos, helaregos, temoleinos, capacas Todos juntos Caldelao, la montaña, la ribeira Españanos por lo mundo, orgullosos a su aterrar Seguimos solo su equipo, donde vaya a gañar Que se entere todo mundo Que aquí está, os Caldelao Porta Caldelao, Porta Caldelao Oceaneiros de Caldelao, fuimos juntos a cantar Porta Caldelao, Porta Caldelao Aquí está tu afección, os seguimos a gañar Porta Caldelao 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 Porta Caldelao